Muchas gracias al sonido y un pillón de gracias a la Peña del Espreso y que esto no se termina y que siga cada vez más grande. Gracias Alejo, fuerte el aplauso para vos. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Inice así! ¡Chancarera, señores! No quiere salir un violista, ¿eh? ¡Inice así! ¡Chacarera, señores! ¡Vámonos, vámonos! Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgia Corazones entrelazados entre Santiago y la banda ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias! 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 Que desde el pueblo que sienta en mi pasado Seguro que hazme querer Como se tiende el barrio Así te quiero llorar Y cuando llega la noche Te vas a espirar el frío Seguro que algo volado Se me sacó en el vacío Se me sacó en el vacío De mi corazón te arriesgo De su costilla me apre De tus grandes silencios Me cortan a ser que pierdas Tanto belleza en la magia Para que nunca te olvides A lo más alto 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 Dice, ¡Chacarena, señores! ¡Chacarena, señores! ¡Chacarena, señores! Es sólo la amistad que no se compra evidente Sólo se da cuando en el pecho se siente Y es algo que se alucina cuando reciben bailarán Dice, ¡Chacarena, señores! ¡Chacarena, señores! ¡Chacarena, señores! ¡Chacarena, señores! ¡Chaclara, señores! ¡Chacana, señores! ¡Chacanha, señores! ¡Chacera, señores! ¡Chacana, señores! OS Con la mano, con la mano. Dani, con la mano. Y esto dice... Chacaneras, señoras. La luna es un terro que alumbra con una espada. Solo el cantor que canta copas del alma. Se estalla en el corazón eso que trepa por su voz. Sigue, sigue, sigue. Cantor para cantar si nada dicen tus versos. Ay, para qué vas a callar al silencio. Si es sencillo, es yo cantor. Pero de dónde es el amor. ¡Multimita! 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 En el corazón de alegría. Y a ver ese tren bien grande del expreso que vamos a formar. Y dice así... Todos juntos, a ver el tren, a ver el tren, vamos, todo el tren, 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 acá va el locomotor, adelante, vamos, hacia ahí, acá, vamos, a ver, ahorita. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, mano sencilla, mano de amor, que en la pesadilla me voy, a traer eso, un día de te, el tren, no hay otro, un día de te, ahora en mi casa me зай a tu, ¡eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué felicidad, amigo mío! Tiene de contigo el recorrido, el tren, el florez, el campeonato, el blade, me deja mucho, ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Vamos! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Esta es la GI andalla contra las rojas! Que tu presencia me traiciona el sol Manos sencillas, manos de amor Viene de la mesa eléctrica Le mantenía el sol. Y過去 no quiero Rubio tú me busco al ver A las ricas salen en las tengas ¡Qué felicidad, hijo mío! Que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar Que se volviera a cada hecho atento, para que se ponga mucho de amistad Toda mi corazón y más excelente, cantaré con ella una canción El cielo guarda de tu memoria, el gran recuerdo de tu voz El gran recuerdo de tu voz, el gran recuerdo El gran recuerdo de tu voz El gran recuerdo de tu voz El gran recuerdo El gran recuerdo de tu voz El gran recuerdo de tu voz